Depende que diario o que es diario digital uno lea, dice en Bolivia ganó Evo o perdió Evo. Sí, como ver el vaso medio lleno o medio vacío. Según los diarios de la oposición, por supuesto están de alguna manera festejando y de alguna manera analizando por qué Evo Morales no salió a declarar anoche como sí lo hizo el pasado 12 de octubre del año pasado, que arrasó en las elecciones presidenciales con más del 62% de los votos. Recordemos que Evo Morales ya ha ganado su tercera elección presidencial y va por el noveno año y sin dudas existe algún tipo de desgaste político y esto se refleja en estas elecciones legislativas, en estas elecciones municipales y de gobernación. Recordemos que son nueve las gobernaciones, de las cuales cuatro quedan en manos del gobierno, uno, es decir, del partido Más, que significa Movimiento al Socialismo, y las otras fueron arrebatadas. Esto es, las alcaldías de La Paz y Tarija y las gobernaciones de Cochabamba y Beni. Ahora, ¿qué es lo que dijo Álvaro García Linera? Que esto no representa que la fuerza política se pierda, porque el rumbo del país está definido. Es decir, hay sin duda un crecimiento de la opinión pública y uno de los lugares que perdieron, que de alguna manera yo conversaba esta mañana con el presidente de Bolivia Televisión, Gustavo Portocarrero, y él decía que esto no debería ser un análisis de quién ganó, la derecha o la izquierda, sino que tendría que entenderse como un tema de gestión. Es decir, el Alto, que es uno de los lugares donde vive la población con menos recursos económicos, hoy tiene cierta burguesía y tiene un estándar de vida que creció y pide más. Entonces, de alguna manera, lo que han hecho bien, ellos quieren más, y también se podría interpretar este medio vacío lleno, como que la sociedad boliviana está aprendiendo a votar y está siendo cada vez más exigente. Sin dudas, Bolivia es uno de los países que más ha crecido en la región y lo que hay que interpretar es lo macro que, por alguna manera, la población eligió el 62% el año pasado a Evo Morales nuevamente. Sin dudas, Evo Morales no está contento, es un gran exigente y por algo no habrá parecido, pero el rumbo de Bolivia está claro y recordemos que en junio... ¿Pero hacen una lectura? ¿Escuchan a la gente porque es un departamento muy grande? Sin duda, claro que sí. Y aparte que ganó, una de las personas que ganó, como te comentaba hace un ratito, fuera de cámara, fue un ex ministro de Educación durante el 2006 y 2007, que en el 2010 Evo Morales lo echó por indisciplina. Es decir, Evo Morales es un gran exigente de sus funcionarios y lo que están haciendo es, de alguna manera, depurar, porque si hay uno de los índices más bajos de corrupción en Latinoamérica es precisamente Bolivia, por estas premisas aymaras que son las bases de lo que representa no robar, no mentir y no ser flojo. Y Evo Morales se ha destacado muchísimo por ser muy exigente en la transparencia de su gestión. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.